So be love Al principio toda dama, dueña de mi alma La que todo yo le daba, con diamantes la bañaba Y ahora es que me fui dando cuenta Que ella es bella pero cruel Mi cuerpo ya no aguanta, me duele la garganta Ya no importa tus palabras, mi alma se desalma Se doctora con truquitos que enamoran, pasaste de moro Lágrimas y nada más, no me vuelves a engañar No me metes un amor que no has sentido Tú no sientes nada, nada Lagrimitas de cristal Que se clavan como puñal Y me dejas como siempre malherido Ya deja tu drama Lejos, vete Lejos, vete Lejos, vete Lejos Aunque es difícil no pensarte, ya close en la apartment Ahora es tiempo de volcarte, de la pintura de este arte Se doctora con truquitos que enamoran, pasaste de moro Lágrimas y nada más, no me vuelves a engañar No me inventes un amor que no has sentido Tú no sientes nada, nada Lagrimitas de cristal Que se clavan como puñal Y me dejas como puñal Y me dejas como siempre malherido Y acabaste con mi amor